...que la va tocando para donde se encuentra González, mirá que lindo pase le dieron a Carneiro, está habilitado el Moreno, no es el primero, remató Dawson, Kevin Dawson, González con el segundo intento, tiro, golazo, 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 golazo de Liverpool, Pablo González, una dormidera masiva del fondo de Peñano en el pase que vino, buscando las espaldas del jugador de Silveira, tampoco la entendió López, se durmió también Aguirregaray, Carneiro que pico a las espaldas, remató Dawson, salvó la primera, le quedó a González en la zona exterior de la medialuna para colocarla de pierna zurda en una vaselina media al ángulo superior izquierdo del guardameta coloriense y cuando llegamos a los 39 minutos de este segundo tiempo, Liverpool abre el marcador Peñano el cero, el campeón de la apertura uno, Pablo González, premio a uno de los mejores del partido. Y como dice el famoso dicho, Pablito clavó un clavito, no, clavó un golazo en el ángulo superior izquierdo de Dawson, el despeje quedó a mitad del camino, la pelota le quedó en la medialuna al ex hombre de Albion después del remate de Carneiro de pierna izquierda, Dawson la dio para el medio, después quedó parado, nada que hacer, terrible zapatazo de pierna izquierda, de bolea, como venía el número 8, la clavó Liverpool, a falta de 5 más los descuentos, pasa a ganar en el campeón del siglo, golazo de Pablo González. Y este gol cae fuerte en la noche aquí del campeón del siglo, por favor Enzo, las primeras sensaciones abajo con esta apertura del score. Desolación tremenda de Mauricio Larriera que fue a charlar con su colaborador pero ya no le quedan más cambios, es el segundo gol de Pablo González en el campeonato uruguayo que venía en la fecha pasada de convertir la Fénix.